Ahora se juntaron sobre dos y el lirical, con la Krakenfam, la buena crema carnal De Chihuahua, Zacatecas, de Valpa hasta Juárez, no existe barrera que pueda pararles Esto pasa sed, que a pesar de tener hambre tiene sed, le brinda un plato roto en plena realidad y en full effect Con respeto te respeto, la verdad que nunca acepto, los consejos que no tomo, dichos de nuestros ancestros Esos raperos molestos porque nadie envía a los B, y aunque el niño grite a los cuatro vientos se le cree Me tomo más que un LP pa' convertirme en MC, enfrentando tormentas de acero pero aquí sigo de pie Sin doblarse, de travieso pega duro Jorge Arce, de Chihuahua, Zacatecas y Mon hay que conectarse y tirar la pura crema Puro fuego ardiente, puras combinaciones, hay que tumbar diente aquí presente con mi gente Esta motherfucking Kraken, sobre dosis lirical, I'm about to get shit cracking Pues I have shit, dando rolo por todo mi México, tumbando tu estilo patético, vato poético Pies plantados en la acera, siempre grabo lo que quiera, quieren tumbar mi carrera Pero no creo que pueda, la vieja y la nueva escuela, desahiro hasta la frontera Verán subir la barrera y no nos bajará cualquiera Es la Krakenfam, junto con la sobredosis lirical, me enteca en tu mente hasta causa psicosis Y aunque me falta un vidrio, loco esto hay que decirlo, pronto escucharás mi clan y sé que vas a seguirlo Y hoy varios me nombran, pues creo que se sienten mis hombres, pronto verán que será en la acera roja mi alfombra Aunque relax me vean hablando, no soy nada hablando, hay varios a mi mando, al ritmo las manos alzando Arrollen sus rollos y los traicionan sus nervios, tienen ego soberbio pero falta de criterio Mira mis escritos, constructor de mi carrera, los tuyos piden a grito representar tu bandera Vas a juntar a un sobredosis lirical, con la Krakenfam, la buena crema carnal De Chihuahua, Zacatecas, de Valpa hasta Juárez, no existe barrera que pueda pararle Soy el boxer cabrones, y voy hacia el trono, soy como mobster cabrones Y vengo con todo, con el flow intelectual, nada mal es muy fino Esta rima es mi ritual, a la cual la domino, como yo no hay un igual y un tal tan felino Soy un león, mi carnal, hablan mal y los orino, me junté con los finos, traemos letra, traemos fire Todos andan con sus juegos y yo soy el pinche ampayer Soy de puro Zacatecas, puro Zacatecas, se los juro, me los fumo como puro en las jetas Estudien más versos, es muy bueno aprender, porque yo soy el problema que no pueden resolver Vengo con todo el poder, pa' crecer y aprender, todo en la vida es querer, si quieres puedes sorprender Estas rucas cantan notas, se la pasan dos remix, quieren go, quieren re, pero aman más a mí El crack en nada, derrumbando tu armada, callada, en esta ruta no discutas si son frutas sus granadas Tu clica cuerneada, que hasta parece venada, sus hosts andan depoladas y dicen que no ven nada Yo sé que les pesa, que tristeza, que pasa que yo paso y piso lo que puso en la mesa Me refiero a los beef que tiran con sutileza, disfrazados de indirectas por temerle a mi presencia Mi puesto lo he trabajado, así que si tengo el respeto es porque yo me lo he ganado Mujeres en mis conciertos, esto es mi ganado, hoy mi sello completo, derrack por todos lados Tú controla tu precipitación, que el don del mejor se dio con preparación Musicalmente vi el torre en mí, conocí mujeres que en fase mete el sol y me dan el sí Ahora se juntaron sobre dosis lirical, con la crack en fam, la buena crema carnal De Chihuahua, Zacatecas, de Valpa hasta Juárez, no existe barrera que pueda pararles Ahora se juntaron sobre dosis lirical, con la crack en fam, la buena crema carnal De Chihuahua, Zacatecas, de Valpa hasta Juárez, no existe barrera que pueda pararles